¡Hola, hola preciosas! Bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Nessie y si eres nueva en el canal no te olvides, belleza, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avisea cada vez que subamos un nuevo videíto y sin más que decir, ¡comencemos! ¡Hola, hola preciosas! Quisiera yo, mis nenas, pero bueno, voy a hablar lo menos posible. Y les traigo bellezas un videíto de productos terminados, voy a tratar de traérselos cada mes, si es que juntos suficientes, porque la verdad es que no quiero estar acumulando basura, mis nenas, no me gusta eso, así que les voy a estar mostrando esta mascarilla de la marca de Lady Natural. De verdad que yo les recomiendo muchísimo esta marca, en próximas compritas les estaré mostrando que ya compré otra mascarilla y la voy a estar probando, voy a tratar de probar todas las que tengan de esta línea, porque de verdad es que me encantó muchísimo, así que yo les recomiendo que la prueben. Otra cosita que yo les recomiendo, mis nenas, que prueben es este tinte de la marca de Miss Clator, que la verdad me encantó muchísimo, siento que no me lastimó para nada mi cabello, este lo utilicé en la vez pasada para aclarar un poquito mis mechitas. En esta ocasión estuve utilizando otro tinte, desgraciadamente la caja se quedó en casa de mi mamá, espero recuperarla, pero para esta ocasión utilicé otro tinte, este fue para la vez pasada. Estas toallitas, mis nenas, la verdad es que las he visto en varios videos y las venden en el super a donde yo voy, la verdad es que no son para nada algo del otro mundo, simplemente prefiero agarrar una toallita de mi bebé y limpiarme el maquillaje cuando simplemente quiero irme a dormir a mi cama. Me gustan, pero no siento que sea algo por lo que no pueda vivir y espero que no oigan ese airazo que está afuera porque siento que va a llover, mis nenas, y espero que no truene porque en serio que me dan pavor los truenos. Bueno, mis nenas, espero que no escuchen el airazo de afuera, estas toallitas la verdad es que no se me hacen algo que sean del otro mundo como ya les dije, pero pues si a ustedes les gustan, adelante, a mi no me funcionan para despintarme los ojos, siento que me los tallo demasiado y no quiero crearme más arrugas de las que ya tengo. Me estuve terminando este champú de la marca de Head & Shoulders y estuve comprando otro que también ya les mostraré en las compritas nuevas, pero de verdad, nenas, que no me gustó muchísimo, la verdad es que no lo voy a volver a comprar porque siento que no me ayudó nada en cuestión de la caspita que les digo que tengo, no es que tenga demasiado problema y aún así esto no me sirvió para nada. Me estuve terminando otro desmaquillante de la marca de Nubel, como saben ya que me encanta, esto ya es épico aquí en el canal y en los productos terminados, pero se los voy a estar mostrando porque es algo que pues me termino continuamente para que vean qué tanto es que me gusta ese producto. Otra cosita que me estuve terminando fue esta sílica de esa marca, esta sílica me gusta muchísimo, pero voy a estar comprando otro tipo de ayuda ahora que tengo mi cabello así, he visto algunos que son de hecho en spray y voy a estar probando para ver qué tal mis nenas porque siento que voy a tener que cuidar más mi cabello. Otra cosita que me estuve terminando y ustedes ya vieron que ya compré las nuevas almohadillas de Equaté, fueron estas que ya saben que las compro en el súper a donde voy, estas me gustan muchísimo, no se zafan los pelitos y te desmaquillas tus ojos súper rápido. Otra cosita que me estuve terminando y que también ustedes ya vieron que ya compré la presentación más grande, este es este quitesmalte de la marca Equaté que también saben que me encanta muchísimo y que como ya les había dicho tiende a resecar un poco la uña para que ustedes lo tengan en cuenta nenas, yo normalmente después de que me despinto mis uñas me las hidrato con un poco de aceite de coco y listo. Estuve ya tirando a la basura estas pestañitas que son el mismo modelo que traigo puesto, pero estas ya las tiré a la basura así que quería mostrarles el empaque para que vean que me encantan muchísimo, ya estuve comprando las nuevas nenas, ya saben no hay que soltar lo que nos gusta. Me estuve terminando el polvo de Bisú en el tono 6, siento que ya no lo voy a volver a comprar porque últimamente me ha estado gustando muchísimo utilizar bases de maquillaje, ustedes saben que antes no las utilizaba y ahora me arrepiento porque la verdad es que me encantan muchísimo y siento que ya no lo voy a volver a comprar, no lo abro nenas porque el último pedacito que me quedaba mi bebé me lo rompió y es un batidero aquí con esto así que no lo voy a abrir. Siento que está bastante bien el polvo, tenga bastante cobertura y todo eso, pero por el momento siento que no lo necesito. Y bueno mis nenas eso fue todo por el video de hoy, espero que les hayan gustado muchísimo, y bueno no se olviden suscribirse, como ya les dije, vayan a hacer una vuelta por el canal y sé que van a encontrar algo que les guste y que les llame la atención. También déjenme en la parte de abajo en los comentarios alguna sugerencia para mejorar este hermoso canal. Así que mis nenas yo les mando muchos abrazos a papas chables y confortables, muchos besitos de amor hasta donde quiera que ustedes estén y yo las veo pronto en un siguiente video. Chaito. Chaito. Chaito.